Si una vez dije que te amaba, no sé lo que vence, es para la loca. Si una vez dije que te amaba y que con Pilatila daba, si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Y... ese horrible. Puta, y esto y cuatro de por ahí a la mano me sufría. Hambre, loco, la voz de mi vida. Ese amor. Y cuando sea de que vierte, cómo de estar así, yo no la voy a dar. Sí. Yo, puta, y el chale no es bastante como agua mierda. Yo, la naranja, la naranja, tú te estoy arriba, que todo te arrepentirá. Yo, yo, me puse dispuesta a tus pies, me han pensado solo, solo, con mi expresión, me has pagado. Pero, me he echado arriba, abajo, tú te has pagado la hueva. Y, mejor que lo tengo con mi camarada. Hoy me arrepiento. Si una vez, pero mira, la música, no va, no va. Está malo, oye. ¿Pero qué? Si una vez, yo te amaba un lugar de consejo. Si una vez, yo te amaba un lugar de consejo. A ver, a ver, a ver. ¿Ves? Pero hasta arriba, abajo, rato, 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 rato. Puse tanta letra, oye. Si una vez, yo te amaba. Y que muy fina, brindadaba. Si una vez dice que hayan amado, lo vuelvo a ser Escozar el jeeeer ¡Ay! ¡No!